La gestora social del municipio de Tuluá está visitando las diferentes instituciones educativas, llevando la iniciativa de implementar la rayuela para rescatar los juegos tradicionales. Hoy iniciamos a pintar rayuelas para dejarles este juego tradicional a los niños, para que compartan, para que disfruten y para que ellos a través de este juego trabajen la parte de motricidad. Esta actividad se realizará de igual forma en la zona de alta montaña, para que los niños que cursan primaria se alejen un momento de los aparatos tecnológicos. Claro, que vuelvan a los juegos tradicionales y que rescatemos todos esos juegos que ayudan a que los niños estén más activos y no estén todo el tiempo sentados siempre al frente de la computadora o en el celular. Entonces aprovechar para que los niños disfruten de cosas sencillas, pero que le van a hacer mucho bien. Los estudiantes de la institución educativa María Antonia Ruiz agradecieron el gesto de la gestora social Lucelena Londoño.